Partida nueva, cargar Episodio 4 Mayo 12 Bueno, me di cuenta que buscaba historias Mientras veía a un Youtube jugar Fear to Fight, Castle House Presionaron una T, ok Lo que estoy a punto de Contar me sucedió cuando tenía Aproximadamente 24 años Se siente un poco extraño Contarle esto a alguien debido a lo Raro y absurdo de la situación Pero siento Que hacerlo podría ayudarme a procesar Mi recuerdo Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar Sería una idea tonta Porque la gente diría que estoy mintiendo Mientras Escribo esto Esta fue la experiencia más aterradora De mi vida Soy Jack Nelson, tenía un pequeño trabajo Como guardabosques en un parque Estatal Solía ser un vigía de incendios En uno de los bosques más grandes del noroeste del pacífico Kilómetros y kilómetros de un denso bosque Gestionado por el servicio forestal Tenía un salario que permitía llegar A fin de mes Tenía que leer Cuanto tiempo hay que leer aquí Pero no me podía permitir lujos Como restaurante Buena ropa, etc Mi mayor logro Hasta ahora Fue poder comprarme una casa Rodante Con mucha ayuda monetaria De mi padre Si fue con ayuda de tu padre Que logro es ese Las gracias Esa casa rodante Era lo único Que sentía como un hogar En ese momento Esa vez me transfirieron de un puesto a otro Por circunstancias oficiales No era un problema para mí Ya que vivía en mi casa rodante Y me gustaba viajar Me despedí un poco Y fui a la nueva ubicación Me despedí un poco Un poco Era un viaje de dos horas Me despedí un poco Voy y vengo Como es eso Me despedí un poco Ah, ok W, A, S, D Para conducir Vamos para allá A ver Escape para leer los mensajes Mensaje de Miss Scott ¿Dónde puedo estacionar mi camioneta? Así que llegarás un viernes Simplemente estaciona tu camioneta detrás En el estacionamiento de Grava Cerca de la puerta D De acuerdo Ya desde allí Irías a pie Toma el camino de Gold Creek Desde allí Te tomará un par de horas Hasta que llegues a tu torre Ok, gracias Probablemente viajas a Billy En la puerta Solo muestrales tu idea Ahora aquí Como es esto Este nuevo gerente regional Es un imbécil Sinceramente A veces pienso En que me gustaría Tener un trabajo Como tú Departamento Con la naturaleza Bla, bla, bla Como dije Bienvenido aquí Tengo que estacionarme por allá A la verga Dale pa' acá 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 Pipi Ok, hay un restaurante Bien restaurante Ah, aquí está Ah, ok Aquí está el restaurante Tengo que venir a comer aquí ¿Verdad? Ok Bienvenido Ajá ¿Qué hago ahora? Ajá Bienvenido A Twin River ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Muy bien Gracias ¿Aquí? Siempre he tenido La costumbre de orinar Antes de comer O sea Tengo que ir para el baño Me imagino ¿Verdad? Vamos para allá Eh, aquí Verga Iba explotar ¿Dónde está mi silla? ¿Aquí? Ok ¿Qué tal, Álvaro? ¿Ya estamos listos? Un poquito Un poquito Un poquito de cocacola Primero Ya, 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 ya Coño, deja para las hamburguesas Echale salsa Echale salsa Echale salsa Venga, tiene que echarle salsa Primero Dejé, ya, 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 ya Sí, estaba muy buena Eh, la cuenta Gracias Está Keila Cijode, ¿quién es esta Keila? Wow, sí, estoy camino a casa, te la envío un rato Coño, sí Eh, bueno, me atendiste rápido más del 15% ¿Ahorita qué? ¿Hablando solo? Ok Ok Espera que Ok, vamos para adelante Este es el camino, supongo, ¿verdad? Ok 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 Espera que por ahí no sabía que estaba el que me iba a enganchar tan rápido, hijo de puta Cabeza de huevo Me asustaste Ok 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 Me indicaron que me reportara aquí ¿Para qué? Soy el empeado recién transferido a la torre de vigía Ok 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 Es correcto, no sabía que estábamos contratando esta temporada Ok Espera, déjame verificarlo me dio un coñacito más o menos Gata, afecta un mirador, brazos libres Por Maestro, mando Internet Dicen que han optimizado el software de informes Podría, pero tengo que Tengo que meterme en la configuración No sé todavía bien cómo se hace Solo un consejo No te alejes media milla o más al norte de tu torre ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bosque es peligroso en esa dirección, amigo Lipses rojos y osos Asunto desagradable ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Once y media Venga, tres horas caminando Ah, no, se prendió sola A ver Tower es para allá Para acá Ah, esa es la torre, me imagino Y el baño está aquí abajo Verga Yo me voy a llevar una botellita por ahí Allá arriba Y las bajo de la mañana Abajo No tequila No tequila ¿Qué pasa? ¿Cuál es la clave? 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 Ah, el viento, la velocidad del viento Ok, 18 Excelente Ok Aquí el número de personas que he visto es cero ¿Y el nombre Jack será? Eh... Despejado, creo, ¿no? Ok Ok, ahora sí, a dormir Ok, ahora sí, a dormir Bueno, como es la primera guardia, no sabía mucho que tenía que hacer Hay que dejar la puerta abierta, mira Mira, que estamos aquí, apagamos la luz Eh... Ah, no, no lo aprendí hoy Primer día Ok Nanacoco, y a dormir No mucho por lo que veo Pasó algo, ¿no? Entiendo Tenía que subir una botellita para no bajar, pero vamos a ver si me quedo dormido Al baño Ver chiste ¿Dónde quedó la linterna? ¿Dónde quedó la linterna, pa? ¿Dónde quedó la linterna? ¿Dónde quedó la linterna? Aquí de una vez ¿Quién ha hecho esto? 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 Necesito los binoculares, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Nos vemos? ¿Quién ha hecho esto? ¿Alguna? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! Me agarró la noche y estoy sin linterna. ¡Qué cagada! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! No me deja hacer más nada aquí. Si digo que yo tenía linterna y no me dejaba agarrar la vaina esta de oso. Aquí no hay nadie. Ya, más nada tengo que hacer aquí. Pero es que a la gente esta... ¿Qué le pasaría? Porque aquí está el bolso. Yo me voy ya. Yo creo que lo que tenía que hacer era eso más nada. No hay nadie. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay fósforo No hay como se llama No hay leña, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Siempre se arreglarán los tableros antes de irme la caga ¿Los tableros? ¿Qué son los tableros? No hay, ¿verdad? Ya, ya Tengo que dar la vuelta No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por dormir 2 y 27 Me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran Ahora que están silbando Hay pasos, hay pasos por ahí ¿Dónde está la malparía linterna? ¿Dónde está la malparía? ¿Dónde está la malparía? ¿Dónde está la malparía? ¿Dónde está la malparía? No, no, no. ¿Y esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. We're in the middle of nowhere. All right. Here's what we'll do. I'll send someone to check in on you tomorrow. For now, just lock your door, take a deep breath, and try to get some rest. We can't do much in the dark. It'll be morning before you know it. I'm sorry. I'm going to get this thing for you, Jack. Over and out. Al día siguiente me desperté sin estar seguro si la noche anterior era real o era un sueño Connor intentó razonarlo con una broma inofensiva de algunos niños Pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo en esos bosques ¿Alguien? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien necesito ayuda? ¿Alguien puede responder? Ya le estaba entrando paranoia que no quería estar con la puerta abierta sola Le estaba dando paranoia ya, parece Los apóstoles son las que lenas ¿Alguien? ¿Alguien se me? ¿Oh... ¿Alguien? ¡Qué mal! ¡I'm lost! ¡Ah! ¡Ah! I'm really starting to freak out! ¡I... ¡I don't even know where to start! ¡I went out to explore the area and lost track of time! ¡And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck! Creo que... Creo que estoy perdido. Tengo un flashlight, un compass, un radio de radio, un flare gun... ...y algo de mi equipo de campanita. Ah, la pistola de venga que vi ahorita. Ah, estoy en el medio de los bosques, en este camino, surrounded por árboles. Todo se veía diferente a la noche. Pensé que shooting un poco de flare gunshots podría llegar a alguien, pero no nadie ha venido. Todo lo que hice fue lightar las árboles y hacer que todo el mundo sea escarer. Solo quiero encontrar un camino de aquí. I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. I remember passing a small stream earlier. Thank goodness, I see it! I'm at a trail intersection now but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to trailhead. Can you help me? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, tuvo horas ahí en la puerta Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Look, if what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. Do you think you've been listening? Either way, disguising as a staff member is strictly permitted according to park guidelines. Take the time you see them. Take a photo. We need to figure this out. Anyways, I'm seeing that you already reported. Creo que voy a cerrar el saco ahora. Tower 12, saliendo. Over. Ah, ahora no me pidió cerrar los tableros. Mi inquietud crecía cada día. Pensaba entonces que cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La entrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Dos noches después. Por ahí deseo yo perderme. Tienes un minuto. Bueno, buenas noticias. Just heard from the ATQ. They say we've got a new system update on the computer. They didn't want me to let you know. They say it's an important security update. No more snoopers, I guess. Well, to be honest with you, all this new technology, it's not really my fair eye stand. These computers are probably going to take all our jobs. Noticias de la manera, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Código, pará el código, 5487 Se fue la luz, quedó sin combustible Pero aquí también que está, ¿verdad? Código, pará el código, 5487 Qué mariquera, la puerta está abierta, si me van a ver Sacúdelo, 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 sacúdelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!